Wilson Morlino, felicitaciones, carrerón, eh, para ganar tu competencia del Top Ray Junior. Hola, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Saludos a todos campeones. La verdad que muy contento, muy feliz de volver después de dos años, que corrí casualmente invitado en Concordia, donde hicimos un podio a nivel nacional, así que la verdad que muy contento, muy feliz, feliz de correr acá en esta pista, en estos autos que son hermosos para manejar, así que regresar a nivel nacional y a este nivel, la verdad que no es fácil, pero se logró, así que muy contento. Me hace una trayectoria por varias categorías, pero como bien decís, llevabas un tiempo inactivo. Sí, la verdad que sí, el presupuesto hoy es muy difícil conseguirlo, no es fácil, gracias a la invitación de Marco, bueno, pude poder correr nuevamente a nivel nacional, así que bueno, muy contento, muy feliz. Felicitaciones, disfrutalo. Gracias, que andes bien.